¡Los Patterson! ¡No, mamá, no estás bien! ¡Tráeme el vestido! Dios mío, vuelve a la cama y les diré que se vayan, solo son los Patterson. ¡Es la LTCW! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Intento pegártelo. Bien. Nuestro principal objetivo para el año próximo es intentar que la generación más joven se comprometa con la Liga. Por eso me complace tanto que estés en el comité, Vera. Gracias, Dora. Es un gran honor. ¿Tienes alguna idea para el orden del día de la reunión anual? ¿La reunión anual? La reunión anual. La reunión. La reunión. Lo que hace falta es otra guerra. Sí, querido. Serenum Hillary planea una expedición al Polo Sur. En tractor. ¿Más judías, señora Patterson? Yo también quiero más. Creo que deberíamos irnos, querido. Gracias, Lionel. ¿Qué? No hay postre. Me temo que solo natillas. ¿Natillas? Hace años que no como unas natillas. Ella nunca me las hace. Unas natillas deliciosas. Unas natillas deliciosas. Es delicada con las comidas, ¿verdad? No te preocupes. Ha sido una comida estupenda, muchacho. Gracias, señor Patterson. ¿Es mi imaginación o tu madre está hoy un poco pálida? Pues no sé. Hasta otra, chico. Por Dios, mamá. No permitas que te alejen de mí. Yo te cuidaré, mamá. Te lo prometo. ¡Laynol! ¿Qué pasa? Lionel, debes escucharme. Fuerzas ocultas se ciernen sobre ti. Mi abuela las ha visto. Dice que el camino que te espera está lleno de miedos y de graves peligros. ¡Mamá! ¡Fernando! ¡Paquita! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Fernando! ¡Tu madre se ha comido a mi perro! No todo. ¡No! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!